de la Superliga Amateur, ahora vamos a ir con el conjunto de Los del Norte versus Batio pico, ya tenemos a Doménica Rodríguez que nos confirma alineaciones de ambas escuadras. Doménica, usted nos cuenta. Nos vamos con las alineaciones por el equipo Los del Norte, la portería a cargo de Carlos Mina con el número uno, Jorge Quintana con el número dos, Roberto Luna con el número tres, Eric Plaza con el número veintiséis, Javier Ortega con el número quince, Darlene Ortega con el número veintiuno, Luis Checa con el número cinco, Lisandro Hama con el número veinte, Jofre Castro con el número ocho, Richard Burgos con el número once y Brian Caicedo con el número nueve. Perfecto, perfecto, Los del Norte, ¿no? Por Batio pico, Leonardo León con el número uno, José Angulo con el número dos, Ronnie Floril con el número cuatro, Saúl Cortés con el número veintidós, Juan Carlos Abad con el número cinco, John Camposano con el número once, Joao Sánchez con el número ocho, Otto Bermúdez con el número veintiuno, Carlos Córdoba con el número diecisiete, Washington Martínez con el número trece y Richard Acosta con el número nueve. Muy bien, ese es Batio pico. Oiga, confirme, ¿no? Luis Checa. Ahí está, lo veía Luchito Checa, ¿será un homónimo o ya nos confirmará Doménica? En cuestión de ratitos, ahí vemos Blanco con Verde, Batio pico para la gente que está en sintonía, ahora por UCSG Televisión, por 74 en TV de Cable, 42 en UHF y también la señal de Claro. Mientras que Blanco con esas líneas oscuras, sin pantaloneta oscura, son los del norte. Así que asegúenos nada más de que esto arranque, Cristiano. Sí, señor, ya estamos por iniciar este partido. Segundo partido, primer partido, lo ganó el conjunto de Atlético, Jalajala, 2x0 ante Academia. Esto va a arrancar, sí, guasto a la boca, manos al cielo, arranca los del norte frente a Batio pico, perfecto. Señoras y señores, el esférico le pertenece a Batio pico, desde abajo, busca salida, no lo consigue, atención, tiene problemas, nada más y nada menos que en salida, Bermúdez, juega por zona media, acelena bien, cuidado, Joao Sánchez, perfecto, engancha John Camposano, toca vertical, ahora sí, bien para Guachito Martínez, no encuentra receptor, se tiene que mover Richard Acosta, José Angulo, gran jugada, finta, abre por derecha, cuidado el que ataca ahora, atención, es Joao Sánchez, se proyecta, pone el freno, pasa de largo, nada más y nada menos que el señor Ortega, que dice el árbitro que siga jugando, pelota dividida, va para allá, va para acá, pone el freno y ahora sí, asiste sobre la banda, de cerca lo sigue Ortega, levanta la manito y hay falta, hay falta en contra de Richard Acosta que abandonaba su mayor zona de influencia y ahora sí, señoras y señores, increíble, hay tiro libre, aprovecho esta oportunidad para ir con Doménica, eso no es el reconocido e histórico jugador Luis Checa que lo vimos en el profesionalismo, Barcelona, Deportivo, Quito, inclusive en algún momento selección nacional, ¿es el mismo o no, Doménica? No, de hecho compañeros, es un homónimo, de hecho no es el jugador profesional, el jugador histórico que jugaba en Barcelona, no lo es. Muy bien, muy bien. Correcto, entonces ya queda claro que no es, queda claro que no es, porque tenemos entendido que en la academia aparece Paul Gavilanes, y no hay otro Paul peor Gavilanes, entonces ese sí efectivamente es el entrenador de River Ecuador en su momento, ahora es Guayaquil City. El City, del Surin, atención, juega y toca, los del norte, verticaliza bien ahora, sostiene, Checa, le da buena salida, Jama, cuidado para Brian Caicedo, abandona su zona, Brian Caicedo, le arrebata sin ningún problema Carlos Córdoba, atención, cuidado, se mueve Martínez, quiere ingresar al área, cae dentro de la misma, pero el árbitro central del partido dice que no es nada, que hay un saque de arco, atención, cuidado, ahora sí, pierna arriba, pierna arriba, arrancadito el partido, por ahora, señoras y señores. Era Bermúdez el que levantaba la pierna, falta a favor de los del norte en estos primeros minutos, que intentan de cierta manera para buscar el arco rival, pero sin claridad. Claro que sí, atención, señoras y señores, despeja de cabeza, la toma Floril, le da buena salida, Angulo, juega Camposano, se equivoca en la entrega, el que recupere Jama, por el sector izquierdo, conecta y ataca, atención, vamos a ver, retrocede corto, se mueve Caicedo, tiene que despejar, ahora, atención, Ortega por zona media, Jama, la pierde Checa, presiona en salida Ortega, no consigue nada porque su pase es defectuoso y ahora sí, viene Jama, abre por derecha para Quintana, avanza metros con la pelota, Quintana, pone el freno, cortito, ahora sí el que recibe es Checa, cerca del manchón donde se inicia el juego, verticaliza bien para Burgos, pelota dividida, nuevamente, la toma Jama, abre sobre el sector izquierdo, cuidado, buena corrida, aparece Javier Ortega, centro, tres dedos para el delantero, Caicedo, y en el control le queda un poquito larga, será simplemente un saco de arco en este, el primer intento de los del norte, Cristian. Era la primera llegada de Javier Ortega, el número 15, por el costado izquierdo proyectaba la pelota hacia el centro, para que Richard Burgos o el propio Brian Caicedo puedan concretar la primera o así provocar en estos primeros instantes peligro y conmoción en el arco de Batio Pico. Claro que sí, atención, busca los del norte, defiende por ahora Batio Pico, repito, la gente que recién se engancha, los del norte, el equipo blanco con verde, esa banda cruzada verde, ellos son los del norte, mientras que Batio Pico, perdón, los del norte son blanco con la pantaloneta oscura, y Batio Pico son estos, los de blanco con verde, ellos son Batio Pico, verticalizan, ahora, atención, Camposano, no pasa nada, recupera sin ningún problema Ortega, pelotoso largo para que corra, nada más y nada menos que Richard Burgos, presiona Caicedo a la salida de Cortés, despeja mediante la misma vía, el juego aéreo, toca sobre el sector derecho, Ortega, atención, la pide Quintana, avanza Castro, buena pelota para que corra por el corazón del área, pero abandona su zona, Carlos Mina y se adueña de la pelota, atención, cuidado, pelota larga, 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 allá juega, señoras y señores, cuidado en zona defensiva, recibe a la pelota Camposano. Cortado, cortado el partido, es lo que se puede divisar en los primeros 5 minutos, no hay proyección, no hay claridad, si mismo para jugar o a ilvanar alguna jugada que pueda llevarte a la primera o a concretar, por lo menos una acción que diga, intenta, intenta hacerlo por los costados o por el centro, tanto el conjunto de Batio Pico o los del norte. Vean, aquí nos está viendo, aquí la familia Vélez, un abrazo para Andresao, Andresiño, un abrazo, y también que está con la esposa y con Santi, muy bien, a Gladys Martínez, un abrazo grande, que Dios le bendiga y que aproveche de este día domingo, espero que no se hayan asustado con el temblor, doña Gladys. Cuídemelo Andres, que me cuentan que cada vez que hay temblor se quiere tirar por la ventana y usted creo que vive en un quinto piso, cuidado, cuidado. Oiga, a todos nos asustó, o a gran parte nos asustó, por lo menos ese temblor, que fue bastante largo, fue bastante largo y eso es lo que uno se quedó pensando, va a parar, en qué momento va a parar. Sí, 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 la única que no se asustó fue Doménica, ella se asusta con poco, se asusta Doménica. Un temblor más, un temblor menos, dice, no pasa nada, no pasa nada. Atención, cuidado, viene pelota larga por el sector derecho, remate de bicho, ¡ay, sombrería el arquero, golazo! ¡Gol! ¡De los del norte! Golazo, qué bonito tanto, en un pelotazo a profundidad, le ganaron las espaldas a la defensa del conjunto de Batio Pico, no estaba Juan Carlos Abad en su zona, Saúl Cortés, Otto Bermúdez, y muy bonito tanto de los del norte, ¿ah? Qué pinturita de gol, ahí podemos ver, un latigazo con pierna derecha, algo alcanza a manotear el golero León, y nada más y nada menos que Darlene Ortega, un latigazo perfecto sobre el arquero y pone la primera, Cristian. Y hay que atreverse en estas acciones, hay que atreverse, cuando no llega la pelota hay que inventar de otra manera, o hay que intentar más que nada de otra manera llegar al arco rival, lo hizo, lo hizo Darlene Ortega, el número 21, concretó la primera del partido y esto ya comienza a abrir y a imaginar otro tipo de acciones en este cotejo, donde ya lo gana uno por cero el conjunto de Los del Norte, es Abadio Pico. Muy bien, muy bien, está ganando Los del Norte, muy bonito gol de Darlene Ortega, muy bonito gol de Darlene Ortega. Y no ingresaban de otra manera, es lo que yo hago énfasis en este gol, no ingresaban de otra manera, tenía la marca sobre él, sobre el jugador, sobre Darlene Ortega, quiso intentar, le quedó la pelota a medio talle y pudo concretar de esta manera, sombrereando el portero, ya no tenía nada que hacer el portero Leonardo León. Atención, juega el conjunto de Los del Norte, que es el dueño del partido, domina las acciones, desde abajo, busca bien Ortega, la pide jama, asegura Castro, verticaliza bien, no, no puede interceptar Brian Castro, atención, cuidado, tiene problemas Burgos, retrocede para el golero León, despeja largo, en alto, pelota dividida, cuidado, Burgos, se equivoca, la toma Sánchez, metros más atrás, atención Bermúdez, quiere darle salida por derecha, no lo consigue, repliega bien Castro, juega para jama, atención, jama, buena pelota para Caicedo, por derecha lo ve correr a Ortega, atención, levantará el centro, Quintana, levanta Quintana, no, no pasó nada en ese intento del conjunto de Los del Norte, que se lo ve mejor en el partido, Cristian. Sí, señor, y nuevamente por derecha, el centro, llovido, el área rival, no puede concretarse la segunda o no originar una jugada de mucho máximo peligro, se le viene con todo, yo digo, siempre en este tipo de torneos, un gol te marca diferencia, y en este caso Los del Norte comienza a provocar algo más. Atención, cuidado, pelota, so largo, mueve la defensa, logra ingresar al área, puede rematar cruzado, elige algún compañero que ingresa, ¡ay, palo! ¡Palo, palo, 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 palo! Increíble, se acaban de perder el 1 a 1, Cristian. Y responde bien, responde bien, era John Camposano, el número 11, el que corría por derecha, una buena respuesta del gol, corriendo, buscando la mejor opción en el centro, y el que apareciera Washington Martínez, el número 13, que se la pierde, yo creo que se la pierde, pegan el parante teniendo todo el arco a disposición para concretar el empate. Las cosas se manejan, si las cosas se manejan así, tendremos un buen partido de lo que resta. Increíblemente, por ahora bonito partido, con mucha dinámica, esto está 1 a 0, y acá podemos ver, ahí fallaba la defensa, logra ingresar al área, es increíble lo que se acabas de perder, ¿ah? Sí, ahí está la reiteración, inclusive el jugador que corría por derecha, se coge la cabeza y dice, si no la metes ahí, no la puede meter nunca. El arco lo tenía prácticamente solo para concretarla, para tocarla, y al más puro estilo de Sergio Basante se la pierde. Sergio Basante, pateando penales, no se lo recomiendo. Menos mal es su amigo, le digo. Es mi amigo, pero hay que decir la realidad. Bueno, yo lo conozco bastante también, lo veo todos los días, de 8 a 10 de la mañana, así que... Y jugamos pelota los lunes cuando no llueve, porque si llueve no vais. Atención, ataca, nuevamente, Bastio Pico verticaliza por el vértice del área, atención, busca rematar y el golero responde perfecto, Carlos Mina, responde perfecto, Carlos Mina. Señoras y señores, ahora es mejor Bastio Pico. Sí, y otra vez por derecha, y ahí precisamente las jugadas transcurren por ese costado, porque sabe que por ahí puede hacer daño, donde está marcando el jugador Javier Ortega y el jugador Eric Plaza, brindan las garantías para que el otro equipo pueda transcurrir la pelota y provocar, o sea, remate como en esta ocasión, o un centro que pueda llegar a la segunda. Vamos a ver qué pasa en este saque de banda. La toma José Angulo, se mueve en ofensiva, Camposano, el que desvía. Es nada más y nada menos que Ortega para un saque de banda, atención, Xavi tiene en su espalda, vea Xavi. Ya empieza a pasar factura, el tema climático, el cansancio a Xavi de los del norte. Cobrará el saque de banda, muy bien, no pasa nada. Llega a las manos del golero, Carlos Mina sin ningún contratiempo, que busca salida por zona media. Atención, lo marca de cerca Angulo, la pelota llega en ofensiva, cuidado, buena corrida. Aparece Castro, va para adentro, pierna arriba. Había falta y era oportuno pararlo ahí porque si no entraba hasta el área. Y esa es la diferencia o lo que no puede hacer el conjunto rival. Los del norte tienen la posibilidad en esta pelota parada, Batio Pico tendrá que volver a reencontrar ese fútbol que por lo menos en los primeros minutos quiso proponer para llegar a la primera. Vamos a ver, ahí tiro libre, Lisandro Jama sobre la pelota. Con el dedito marca la jugada, vea usted. Con el dedito, atención, cobrará Lisandro Jama. Atención, dos hombres en barrera, así lo determina Leandro León, el golero. Levantará Lisandro Jama al manchón penal y logra con la yemita de los dedos, Leandro León quitarle de la cabeza prácticamente el 2 a 0 a los del norte. Y así intentando de otra manera, como le decía, de tiro libre. Ahí a lo que salga, salió un rebote que lo complicó al portero con la yema de los dedos, como lo dice Jerry, puede mandarla al córner, me parece que era córner. Igual el árbitro estuvo bastante cerca para poder dictaminar el saque de arco y pudo llegar la segunda del partido. Y no era solo un jugador, eran dos los que estaban sobre la pelota. Pero aún así no pasó nada, corre por derecho Camposano, vamos a ver qué pasa en esta. Atacan tres, defienden cuatro, qué buen centro. Desmarcado totalmente, tijereta mortal. No lo digo por la ejecución, lo digo por el intento. Oiga, estaba solo para dominarla, bajarla y poner el 2 a 0. A veces este tipo de torneo te da para poder brillar con este tipo de acciones. Pero tienes un marcador que lo tienes que revertir. Tienes un 1 a 0 abajo donde tienes que asegurar. Podría, tal vez encontrando otra alternativa, bajarla, provocar peligro en esa última instancia. Estaba totalmente solo. Era el jugador, si no me equivoco, Richard Burgos, el que estaba en esa parte. Perdón, Washington Martínez, que no la pudo capitalizar. Con esto se pierde el empate. Bueno, el partido se detiene unos segunditos, Doménica. Usted nos cuenta, hay jugadores que están tendidos en el terreno de juego. Cuando estamos acá, en victoria de Los del Norte, 1 a 0. El gol lo hizo Daniel Ortega. Hay jugadores que se acercan a la banca de suplentes. Usted nos cuenta, Doménica. Así es, se trata el jugador Javier Ortega con el número 15 de Los del Norte. Estaba en el campo de juego debido a que siente una molestia muscular en la pierna izquierda. Al parecer va a salir del campo de juego y entrará, me imagino, alguna variante. Que en momento se la estaré avisando. Muy bien, estamos a la expectativa de confirmar aquí el detalle. Para confirmar o no, si hay variante, confirmar quién ingresa en el conjunto de Los del Norte, que gana 1 a 0. Perfecto. Ahora sí, se reactivará el partido. Le digo algo, le digo algo, si usted no quiere salir de su casa, señor Cristiano Macías. Tengo que llamar. Tengo hambre y quiero llamar. Quiero que me traigan. ¿Quién es el mejor servicio? No hay nada mejor que el encebollado de cuarto de línea. Qué rico. El mejor en cebollado de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviches, incluye apanaditos, bollos. La especialidad son los mariscos. Visítanos en todos nuestros locales. En Alborada, Albo Centro 5, Diagonal La Fiveca. Atención, en las 24 horas. Guayacanes, Avenida Isidro Ayora, del lado de la gasolinera Terpel. En Albonor, frente a la gasolinera Terpel, también en la Avenida Isidro Ayora. Y en las Orquídeas, en la Avenida Francisco de Orellana, Diagonal, al Redondel, frente al UPC del parque. Ahí. Haga sus pedidos vía telefónica y se los llevamos donde usted desee. Haga sus pedidos al 0980875177. 0980875177. El encebollado cuarto de Libra está riquísimo. Riquísimo. Yo quiero un bollo. Ya de por sí quiero un bollo. Así que el señor Chiriboga, el señor Agari, también se lo podemos... Agari no, porque al final Agari no lo vemos. Nunca llega si se lo pedimos a Agari. De todas maneras, el encebollado cuarto de Libra, para que mate el hambre, usted llame y se lo lleva. Busca nuevamente. Atención, Batio Pico. Batio Pico busca empatar esto. Cuidado. Pura izquierda la toma. Córdoba. Prevalarco. Responde sin ningún problema. Carlos Mina asegurando el esférico. Atención, señoras y señores. Lo gana Los del Norte aquí en la Superliga Amateur por UCSG Televisión. Torneo Amateur que transmite la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Juega, atención, por el sector derecho. La pide Capuzano. No. Quedó el intento. Ahora sí creo que vamos a confirmar variante. O no. Ya nos contará Doménica si hubo o no variante en Los del Norte. Así es, por el jugador que salió lesionado ingresó Aníbal Choes con el número 18. Muy bien, ingresó Choes con el número 18. Tenemos a la expectativa de confirmar si es algo de gravedad de Javier Ortega, ¿no? Que era el que salía. El lateral izquierdo del conjunto de Los del Norte. Vamos a ver. La pide Luna. No le entrega nadie la responsabilidad. Ahora sí, el esférico llega a Roberto Luna. Cuidado. Busca por zona media. Lisandro Jama. Toca con Checa. Acelera. Perfecto. La pide Richard Burgos. Pelota que ingresa al área. Cuidado, Caicedo. Lo despeja nuevamente. José Angulo. La pelota dividida. Pierna fuerte sin falta, dice el árbitro. Que siga jugando. Cuidado. Ataca nuevamente el conjunto de Los del Norte. Repliega cuando busca bate o pico. Ampliar la diferencia. Vamos a ver. Cuidado. Pide nada más y nada menos. Que en esta oportunidad José Angulo. Zona media para Floril. Floril ahora con Saúl Cortés. Cortés más a la izquierda. Con José Carlos Abad. Abad ahora. Buena salida. Pelota dividida. Entregó perfecto para Sánchez. Levante el centro. Cuidado por el centro del área. Se caía un poco antes de la empanadita del área. Pero no pasaba nada. Mucho mejor toque de pelota en estos minutos. Intenta. Intenta poder establecer conexiones desde el centro. Buscando por los costados. En esta ocasión por el costado izquierdo. Tratando de ingresar por el centro también. Y llegar al arco rival. Defendido por el señor Leonardo León. Muy bien. Esta es la Super Liga Amateur. Que usted la vive por UCSG Televisión. Ya sabe. Visite todas nuestras redes sociales. La programación. Como este partido. Usted lo puede encontrar en nuestro Facebook Live. También por Twitter e Instagram. Estén pendientes de todo lo que se promociona. Atención. Busca ahora. Busca ahora. Los del norte. Ingresa al área. Engancha uno. Se lleva el segundo. Pero no puede con el tercero. El rebote queda dividido. Yohau Sánchez acelera. Buena pelota ahora. Guachito. Washington Martínez. Lo ve correr por derecha Camposano. Ataca ahora. Batio Pico. Verticaliza bien. Cuidado sobre la banda. Levantará el centro. El segundo palo. No. Fue un pase al arraquero. Otro intento. Que quede nada de Batio Pico. Ahora por el sector derecho. Queda nada precisamente porque no encuentra a nadie. Y hay que levantar la cabeza para poder escutar un centro de esa manera. El arquero se termina quedando con la pelota y las acciones quedan allí. El resultado hasta el momento sigue uno por cero. Sigue cero por cero esto. Atención. Lo gana uno cero. Perdón. Uno a cero. Lo ganan los del norte. Lo ganan los del norte. Señoras, señores. Les contamos que el esférico está en zona defensiva. Floril. Cortés. Busca salida por zona media. Bermúdez y Sánchez. Conecta ahora sobre la banda. Se proyecta Angulo. La quiere meter al área. Cuidado. La pide Richard Acosta. Pero no se encuentra con el fútbol. Lo marcaban bien Roberto Luna y Eric Plaza. Al ofensivo del conjunto de Batio Pico. Quizás avanzar un poco más sería una alternativa para provocar o para llegar con mucha más proximidad. Que los defensores se vayan abriendo. Que la capacidad también que tienen los delanteros para eludir a estos defensores sea mucho más claro. Y quizás así llegue a ser más peligro. No digamos el gol. Pero llegue con mucha más peligrosidad. Perfecto. Atención, señoras y señores. Pelota en alto. Controla el golero. Leonardo León busca salida por derecha. Acelera John Camposano. Toca corto. Atención. Bermúdez. Nuevamente por derecha Camposano. Recibe el esférico. Cuidado Camposano. Busca salida sobre ese mismo sector con Martínez. Pierde la pelota. Ganó Jama. Buscan ahora con Chóez. Ataca perfecto Castro. Acelera ahora con Brian Caicedo. Qué buena proyección. Aparece Castro. Remata de derecha. Llega el tanto y gol. 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 Gol de los del norte. Qué bonito gol sin tanta complicación. Tocando y entregando cuando debe ser. Claro que sí. Una pelota perdida en zona de transición la convierte en gol. Joffre Castro. El número 8 de los del norte. Que solo con su soledad empuja la pelota dentro del área. Un tiquitiqui. Salía de su zona. Brian Caicedo se movía bien. Borges y lo pone a comer a Joffre Castro. Que vence al golero Leonardo León. Esto está 2 a 0 por parte de los del norte. Y con una buena hilvanada efectivamente. Con una buena hilvanada desde el centro hacia la derecha. Lo ve que cruza. Lo ve que pasa. Y lo ve correr también el jugador Borges. Lo ve correr al jugador Brian Caicedo. Caicedo que se la pone. Y luego de esto cruzado hasta el otro lado. Cierra la pinza Joffre Castro el número 8. Concreta la segunda. Ya gana el conjunto de los del norte. Se mueven los tableros. La estrategia. Y lo confirma Domenica Rodríguez. Así es. Segunda variante del partido. Primera para Batio Pico. Sale el jugador Joao Sánchez con el número 8. Debido a una molestia muscular en la pierna derecha. Ahora ingresa Marco Pineda con el número 15. Marco Pineda con el número 15. El ingreso será para el segundo tiempo prácticamente. Porque aquí hay silbato a la boca. Manos al cielo. Termina por ahora la primera mitad del partido. Victoria de blanco y negro. 2 a 0. El conjunto de los del norte. A Batio Pico. Los goles los hizo Darlene Ortega. Y Jofre Castro. Vamos a una pausa. Y de inmediato regresamos con la segunda mitad. Y los comentarios del ex-time. Cristian Macías. Gana por ahora los del norte. Aquí en la Superliga Amateur. Por UCSG Televisión. Estamos acá en la Superliga Amateur por UCSG Televisión. Con el canal número 74 en TV Cable. El número 42 en UHF. Y por la señal declaró. Transmisión de la Superliga Amateur. Por ahora victoria de los del norte. Con goles de Darlene Ortega. Y también del señor Jofre Castro. Son los que han logrado anotar en esta victoria. Que creo justifica lo que hemos visto en cancha. Justifica lo que hemos visto en cancha. Han hecho las cosas que tenían que hacer. Pero pusieron un poco más en ofensiva. Tocaron bien el segundo gol. Por ejemplo que lo tuvimos al final. Al finalizar la primera parte. Fue una jugada bastante bonita. Ahí lo podemos observar. El primer tanto. Lo consiguió Darlene Ortega al número 21. Yo decía. No pueden ingresar. No tienen otra alternativa. Invéntala. Invéntala. La inventó. Lo vio salido algo al portero Leonardo León. El número uno. El número. El portero. El conjunto de Batio Pico. Esto de aquí lo conecta de pierna derecha. Lo deja prácticamente para que esa posición sea correcta. Y remata. Logra la primera. Y esta es la segunda. Una buena ilvanada. La sierra. Sierra la pinza. Jofre Castro. Número ocho. Concreta la segunda. Felicidad en la banca de los del norte. Jugando mejor. Tocando mejor. Es el reflejo. El fiel reflejo. Del resultado. De lo que hemos visto. En este partido. Entre Batio Pico. Y los del norte. Cero por dos. Es el resultado hasta el momento. Vamos a ver cuáles son las variantes. Cuál es la propuesta de cada uno de los equipos. Ya en la segunda parte. Mi querido Jerry. Perfecto. Vamos a ver. Si existen variantes o no. Si las modificaciones tácticas. Se rinden algún efecto. Tanto en Batio Pico. Como en los del norte. Así que ha sido un partido dinámico. Con bonitos goles. Sobre todo el de Ortega. Es un latigazo impresionante. Que vence al golero Leonardo León. Todo esto cuando existían espacios. Que los aprovecha muy bien los del norte. Así es. No se queda atrás del segundo tanto. Como yo decía hace un momento. Por la jugada. Por la ilvanada. Por la forma. En que llegó. Y en que se concretó. Y se definió donde Jofre Castro puede definir la segunda. De ahí jugadores a destacar. En este primer tiempo. Se atacó bastante por derecha. Por el lado de Batio Pico. José Angulo. El número dos. Por ahí algo quiso hacer John Campuzano. Algo también se intentó con los remates. O los pases. A larga distancia con Washington Martínez. Algo de Richard Acosta. Pero muy poco. Por el lado de los del norte. Más allá de los dos goles. También la participación del propio Luis Checa. En el centro. Elisandro Hama también siendo ese enganche. Siendo ese jugador nexo. Con los que van por los costados. La particularidad. Que los que van por los costados. Anotaron los goles. Darling Ortega el 21. Y Jofre Acosta el 8. Esto de aquí te da dos ofensivos. Bastante cerca del arco. Y bastante próximos a concretar los goles. Richard Burgos. El número 11. Y Brian Caicedo. El número nuevo. No tuvieron tanta participación. Directa con la pelota. Pero sí como para poder destabilizar el arco. Y los defensores del Vatio Pico. Perfecto. Un abrazo a la gente que nos sigue. Por el canal número 74. En TV Cable. 42 en UHF. Y también por Claro. Y que reporta sintonía mediante nuestras redes sociales. En Instagram. En Twitter. Y en Facebook. Donde además pueden ver la transmisión de este partido. Y toda la programación de UCSG Televisión. Estamos a segundos. Nada más de que arranque la segunda mitad del juego. Un 2 a 0 es una ventaja cómoda para cualquier equipo. Inclusive en el fútbol amateur. Pero no es una ventaja para confiarse. Y todo se puede dar. Todo se puede dar en este segundo tiempo. Ya el físico también te da otra perspectiva. Te da otra presentación. Cambia un poco la estabilidad en cuanto a ese partido. Y precisamente para este segundo tiempo. Se vienen cambios. Cambios en jugadores. Que los tiene Doménica Rodríguez. Así es. Vamos a ir con Doménica. Ella nos confirma. Si existieron variantes o no. En Vatio Pico. Que tiene que darle vuelta al marcador lo más pronto posible. Doménica. Así es. Tres variantes para Vatio Pico. Sale el jugador Juan Carlos Abad con el número 5. Ingresa Juan Pablo Loaiza con el número 3. Sale Otto Bermúdez con el número 21. Ingresa Marlon Llerena con el número 20. Sale el jugador Washington Martínez con el número 13. Entra Víctor Alcibar con el número 10. Alcibar con el número 10. Perfecto. Tres variantes, ¿no? Salió Juan Carlos Abad. Y estoy a la expectativa de confirmar los otros dos variantes. Lo cierto es que ingresa Llerena con el 20. Y Alcibar con el número 10. En Vatio Pico. Estamos por confirmar o no si existieron variantes en los del norte. Será cuestión de segundos porque... Silvato la boca. Manos al cielo. Arranca el segundo tiempo. Por ahora, victoria de los del norte. Dos a cero al conjunto de Vatio Pico. Le pregunto, Doménica, de entrada. ¿Existieron variantes en los del norte? Y segundo, que me confirme quiénes salieron de Vatio Pico. De parte de los del norte, ingresaron tal como se fueron al primer tiempo. Y en Vatio Pico, le confirmo las variantes. Sale el jugador Juan Carlos Abad con el número 5. Ingresó Juan Pablo Loaiza con el número 3. Salió el jugador Otto Bermúdez con el número 21. Ingresó Marlon Llerena con el número 20. Sale Washington Martínez con el número 13. Ingresó Víctor Alcíbar con el número 10. Perfecto. Muchas gracias, Doménica. En la parte baja, informando detalles de este encuentro entre Vatio Pico y los del norte. Estamos acá en la segunda mitad. Gana el conjunto de los del norte. Repetimos con goles de Darlin Ortega y Joffre Castro. A la expectativa de que sentencia el árbitro. En esta jugada, la pelota. El fútbol está detenido. Porque estaba en el piso nada más y nada menos que Jorge Quintana. Lateral derecho del conjunto de los del norte. Atención. En zona media. Asegura escama. Pide la pelota en zona ofensiva. Se mueve Castro. Pero en upside. Dicen los árbitros del encuentro. Pero en upside. Está anulado todo. Está anulado todo. Jerry. Los cambios que se realizan. Bueno. Un defensor. O en papel. Que tenemos como defensor. Ya en el campo de juego. O en movimientos. Es otra situación. Loaiza es el número 3. El que ingresó. Efectivamente por el costado izquierdo. Es el que va a correr esa banda. El que ingresó. Yerena. En el medio sector. Estaría siendo el enlace con Marco Peinei. Del número 15. Y más adelante. Con el número 10. Y por número y por referencia. Conocemos que Alcibar. Es un jugador que va a tener mucho más la pelota. Para poder dosificarla en el medio sector. Y así proponer la ofensiva. Vamos a ver si funciona o no. Embate o pico. Que por ahora está perdiendo el partido. 2 a 0. Quedan algunos minutos todavía. Para darle vuelta a esto o no. ¿Qué dice el árbitro? Que hay falta. Se pone bronco. Se pone intenso el partido. Falta y falta. ¿Qué está señor Cristian? Falta y falta. No hay otra manera de jugar en este segundo tiempo. Ya minuto 2. Casi 3. De esta primera parte. Me parece que hubo un buen estado. Así que lo vamos a confirmar en cualquier momento con Doménica Rodríguez. Muy bien. Aquí la expectativa. Atención en el tiro libre. ¡Vivo Arco! ¡Vivo Arquero! Se activa todo. ¡Vivo Arquero dice! Que estén a la expectativa porque hay oportunidad de un tiro libre. Señoras y señores. Buscará Llerena. También al Sibar. Atención. Levante el centro. De cabeza conecta y despeja. Ahora Quintana. No quiere contratiempos con el partido. Allá recibe en zona defensiva. Pineda. Doménica. Doménica, usted confirma. Así es. Amarilla para Richard Burgos con el número 11 del equipo Los del Norte. Muy bien. Richard Burgos. Cartulina Amarilla. El jugador número 11, ¿no? El que tiene el 11. Uno de los ofensivos del conjunto de Los del Norte. Y es producto de ese juego friccionado con el que ingresaron. O con esas ganas de buscar el resultado, ¿no? También. O de encontrarse con la pelota. De encontrarse con un juego mucho más claro. donde Richard Burgos, de una entrada bastante fuerte, efectivamente le mostraron tarjeta Amarilla. Vamos a ver. El golero Carlos Mina va a tomar el saque de arco. Sobre la banda derecha. Atención, Carlos Mina. Gana el duelo. Busca por zona aérea. Camposano. Presiona perfecto. En salida. Atención. Cuidado. Quintana. Verticaliza bien. Cuidado. Se mueve. Atención. Nada más y nada menos que Caicedo. Y ahí abandona la zona. Abandona la zona de peligro. Pate o pico, que por ahora está cayendo. Dos a cero ante los del norte. Vamos a ver. ¿Qué dice el árbitro? ¿O hay más variantes? Aquí los aros. Atención, señoras y señores. Pelota en alto. Despeja con pierna izquierda. Busca generar peligro. Atención. Cuidado. Defiende con todo. Ortega lo marca bien. También Quintana. Retrocede el fútbol. Cuidado. Yerena quiere generar peligro, pero lo que genera es un contragolpe. Por derecha está desmarcado. Quintana. Pide y recibe Checa. Pelotazo largo. Pone el cuerpo Caicedo. Pero es víctima de la marca. Del Saúl Cortés. Cerca de él también estaba. Floril. Ahora, por zona media. José Angulo. Se equivoca en el pase sin ningún problema. Recupera Checa. La pide Jama. Entrega por zona media. Abandona su zona Caicedo. Y ahí le ejercían una falta. Sale mucho del área. Brian Caicedo. No tiene problemas para conectarse en ofensiva. Tanto así que es parte de los dos goles. No le toca de otra. No le queda de otra. Brian Caicedo no recibe la pelota arriba. Por eso es que muchos delanteros pasan desapercibidos en el juego porque no le llega. Ahora en esta acción vuelve a retroceder unos metros para que poder así juntarse con el propio Richard Burgos o con los que originaron peligro y los goles Darlene Ortega y Jofre Castro en este conjunto de Los del Norte. Claro que sí. Señoras y señores, estamos acá en la Superliga Amateur. La Superliga Amateur que la vive usted por UCSG Televisión. En estos momentos ganan Los del Norte 2 a 0. En el partido previo vivimos la victoria de Atlético Jalajala. La primera victoria. Ante Academia. Parece que usted le trae suerte a Jalajala. Sí. Parece que usted le trae suerte a Jalajala. Me han contado que tengo muy buena espalda. Me han contado. No me diga que hoy día le tocó el partido de Ecuador. No, no, no. No nos tocó. En buena hora. No nos tocó. Si no ahí ganaba Ecuador. Seguramente. Pero nos toca el tercer partido y para la radio en que trabajamos. Así que vamos a ver si por lo menos será con triunfo o no. Ojalá que sí para la tri. Para el conjunto ecuatoriano en el Sub-20. Atención. Toca y toca en esta oportunidad. Bate o pico. Acelera por izquierda. Se proyecta Pepito Angulo. Vamos a ver. ¿Por qué cambia esto? Angulo asiste. Bien, Camposano. Se mueve. Muy bien. Ahora Costa engancha bien en el área. Chicas, tiene que salir con todo el golero Carlos Mina. La pelota queda dividida nuevamente. Recibe a Angulo. La deja pasar por zona media. Toca Córdoba. Córdoba va para afuera. No por dentro. ¡Oh! Y el remate al arco. Pero le sale un globito para el golero Carlos Mina. Y otro intento de Bastio Pico que queda en nada. Queda en nada ese intento. Pero por lo menos propone. Por lo menos encuentra alguna alternativa para provocar esto. Sea peligro. Sea alguna reacción negativa del portero. Siempre es bueno llegar al arco arribada. Estás cayendo cero por dos y las posibilidades para poder concretar se acortan. Entonces tienes que encontrar otra alternativa para llegar al arco arribado. Checa. Lo proyecta bien. Por derecho Ortega. No. Muy larga la pelota. No pasará nada ahí. No pasará nada ahí. Finalmente será un saque de arco para el golero Leonardo León. Que desde abajo tocará. Vamos a ver. ¿Sin corto o en largo? ¿No? Le entrega la responsabilidad a su compañero en defensa. Que este sí con un pelotazo largo. La ponen ofensiva. Dividida. Gana el esférico Jama con Checa. Buscan los del norte sobre el sector izquierdo. Ataca Choes. También Ortega. Buen pase para que reciba a Burgos. Pero es víctima de la marca. Atención del Sibar. Juega y recibe Córdoba. Cuidado por el sector izquierdo. Buena pelota el Sibar. Cuidado la pie. Y Elena. Y recibe fácil el golero Carlos Mina. Como que quiere descontar en el partido. Batio pico, Cristian. Y estaba siendo perseguido por Javier Ortega. También lo estaba esperando por bastante cerca. Bastante por un metro. Bastante cerca. Eric Plaza. El número 26. Con la reacción del portero. Todo queda finiquitada. La acción sin provocar mayor ejecución. Pudo haber culminado con algún pase. Pudo haberla cruzado. Pero no fue así. Con esto se mantiene el 0 por 2. Y sigue intentando Batio pico. Busca salida por el sector medio. No. No fue buen pase. Sin ningún problema. Recuperará ahora el conjunto de los del norte. Buena salida ahora de Luchito Checa. Checa sobre la izquierda. Lo ve a Castro. El anotador del gol. Levanta el centro. El corazón del área. Sin ningún problema. Logra despejar Saúl Cortés. Atento estaba también. Ronnie Foril. Busca salida por el sector medio. Pineda. Pon el freno. Marca salida. En esta oportunidad al Cibar. Por carriles interiores. Levanta pelota para que corran. Pero despeja la defensa. Roberto Luna y Eric Plaza. Ahora sí busca. Con Jama. Sobre el sector derecho. Cuidado. Con Ortega. Se desmarca. Bien Caicedo. Le entrega la responsabilidad de Ortega. Que corre por derecha. El pase le sale erróneo. Sin ningún problema. Despeja Cortés. Lo mismo Foril. Apoya Angulo. Y la salida es por derecha. Cuidado. Yeren Apisa Campo. De los del norte. Y allá se pierde el esférico. Ya muchas equivocaciones. No capturaba con precisión John Camposano. Ya muchas equivocaciones. Como tú dices, no hay precisión. No hay precisión en los pases. Avanzan a lo que salga. También hay un lesionado. No sé, o salió del campo de juego tras una variante, mi querida Doménica. Usted lo informa de esta manera. Quinta variante para Batio Pico. Sale el jugador Carlos Córdoba con el número 17. Ingresó Andrés Zambrano con el número 24. Andrés Zambrano con el número 24. Es momento de arriesgar para Batio Pico, ¿no? Cristian, es momento de arriesgar. Y no hay otra alternativa. Está en minuto 10 ya de la segunda parte. Está un poquito por la mitad, digamos. Por la mitad de esta segunda parte. No queda más que entrar y ejecutar las maniobras con personas que están desde cero. Que están físicamente bastante activas o que puedan proponer y correr un poco más en este equipo. Muy bien, por derecha. Busca nuevamente Ortega. Chóez quería generar peligro. Pero atento está Caicedo. Que pisa la pelota con mucha fortuna. Lo ve correr a Castro. Bien, buen enganche de Caicedo. El árbitro dijo que no pasaba nada. La toma a Costa. Ahí muere otro intento del conjunto de Batio Pico. Que no la pasa nada bien, ¿ah? Que no la pasa nada bien. Está ganando por ahora. Los del norte 2 a 0. Pelota en zona media. Cuidado, busca Castro. Más a la derecha se mueve Caicedo. Caicedo lo marcaba de forma oportuna. Ahora sí, desde el piso. Logra conectar Yerena. Pelota dividida. El arquero no tiene problemas para encontrarse con el esférico. Como que se relajan los del norte, ¿ah? Como que se conforman con el 2 a 0. Se relaja y los de Batio Pico, de alguna manera, también se sienten en ese estado de confort del conjunto de los del norte. No creo que estén conformes, obviamente, con el 0 por 2, pero ya la capacidad física no les da. Y eso es lo que tenemos en el cancha. Muy bien. Muy bien. Estamos acá cerca del minuto 12. Señora, sí, señores. Tranquilos, tranquilos. Momentos finales. Se le acaba el tiempo. ¡Abaquio Pico! Se acomoda en la silla del triunfo los del norte por ahora. Aunque lo que resta del partido puede pasar algo, ¿no? Puede pasar. Siempre una pelota parada, siempre un centro, siempre una equivocación de los defensores puede provocar peligro. Y no solo peligro, sino que terminar ejecutando las diferentes acciones y terminarlas en gol. 0 por 2, que puede terminar fácilmente un 2 por 2, sin más. O sea, ningún equipo propone más que el otro en estos minutos. Muy bien. Vamos a ver acá. Con sus manos ponen actividad nuevamente el fútbol. Lo aiza. Busca por zona media. Se mueve en gulo. Entrega ahora. Perfecto. Yerena avanza, meto con la pelota. Despeja. Tranquilo. Sin ningún problema. Checa. El juego aéreo. Atención. Bien, bien, Brian. Intenta controlar al Sibar, pero lo marcaba, colabora en marca Brian Caicedo. Sí, eso le iba a decir. Brian Caicedo ya no lo vemos en tres cuartos de cancha, simplemente pidiendo la pelota. Ya está en la mitad de la cancha, bajando y pidiendo la pelota para por lo menos jugar y provocar algo. La toma Zambrano, levanta el centro, cuidado la pida. Costa, despeja Roberto Luna de cabeza. El esférico en zona media. Intenta generar el peligro Pineda con ese pelotazo largo, pero no consigue nada. Jama pone en vertical. Quería capturar la pelota Caicedo, el que sí lo consigue es Ortega. Se mueve Castro. Activa en ofensiva, cuidado, está libre. Elige por zona media. Atención. Nuevamente la toma Castro. Se mueve Ortega. En zona defensiva, Cho es con Ortega. Verticaliza bien, toca cortito con Checa. Checa recibe nuevamente el fútbol. Qué buena salida le dieron a esto. Ortega, pelotazo largo, corre por izquierda. Está desmarcado Castro. Pero ingresará ahora Brian Caicedo. Prueba largo. Y el golero detiene el intento de los del norte, que ahora sí buscó el tercer tanto, Cristiano. Y más allá de eso también es destacar de forma negativa la respuesta de Batio Pico. En una baldosa hicieron toque y toque y toque. Los jugadores como Luis Checa, Lisandro Cama, los del norte, propusieron algo que terminó en esto. Un remate de larga distancia sin mayor peligro, sin mayor fuerza, pero demuestran la incapacidad física que tiene en estos minutos Batio Pico, que cae 0 por 2. Cae 0 por 2. El fútbol es ahora del conjunto de nada más y nada menos que de Batio Pico. Busca descontar ahora, ganan los del norte. El fútbol está dentro del área con Richard Acosta. Se mueve Zambrano. Lo marcaba de forma oportuna José Quintana. Despeja a un saque de banda nuevamente para los del norte, que están heridos en su orgullo. Quieren descontar pronto para ponerle suspenso al partido. Un golcito de Batio Pico, le digo, que les daría aire. Les daría aire. Protege Richard Acosta. Génere el espacio para que se levante el centro. Nadie dentro del área, menos en el área chica. Así que fue fácil para el golero Carlos Mina. Y ya no hay respuesta. Y tú hace un momento decías, un golcito se puede poner interesante, porque unos buscan que no te lleguen y que no te logren el empate y otros buscan, obviamente, llegar al empate. Fácilmente podría llegar este gol con facilidad de concretar la segunda. La pide Castro, juega con Choes. Choes con Castro, quiere ganar la línea de fondo y se deja caer. Se deja caer, señoras y señores. Los espacios existen también para los del norte, Cristiano. Por el sector izquierdo, incursionando por ese sector, que no ha sido tan explotado, no ha sido tan explotado el sector donde corre Joffre Castro y también Javier Ortega, el número 15, pero sin mayor peligrosidad. Eso es lo que tenemos en estos minutos que yo digo, e insisto, la parte física se ve bastante mermos. Qué buena jugada, atención, se proyecta Zambrano al Sibar. Cerca del banderín del córner, lo sacaron del área, atención. Pide la pelota al Sibar, no se acerca a nadie más. Tiene problemas, la mete dentro del área, no, imposible. Despejaba bien la defensa, aunque se equivoque en salida, ingresa al área. No hay nada, dice el árbitro, que se ponga de pie, que es mal actor. Mejor le recomienda un rico y delicioso encebollado. Terminado el partido, aquí los del norte, con Batio Pico, se van y se encuentran en uno de los tantos locales que tiene el encebollado cuarto de libra. ¡Riquísimo! Y si no puede, también lo llamo, por supuesto, que ellos llegan, ellos llegan con los encebollados. Pero por favor, ya sabe, el riquísimo encebollado de cuarto de libra. El mejor encebollado de Guayaquil es cuarto de libra. Disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviches, apanados, bollos y especialidades en mariscos, todas. Visitanos en nuestros locales, en Alborada, albocentro 5, diagonal a Fiveca. Atención, las 24 horas. ¿Dónde son nuestros locales? En Guayacanes, avenida Isidro Ayora, al lado de Gasolinera Terepel. En Albonor, frente a la Gasolinera Terepel, pero del lado de la avenida Isidro Ayora. Y en Las Orquídeas, en la avenida Francisco de Orellana, diagonal al Redondel y frente al UPC del parque. Ahí queda, encebollado cuarto de libra. Haz tus pedidos al 09-80-87-5177. Repito, 09-80-87-5177. Encebollado cuarto de libra. Realmente riquísimo. Oiga, nuevamente se intentaba, ¿no? Nuevamente se intentaba sombrería. Y arri. Vamos con Domenico. Nueva variante en Los del Norte. Sale el jugador Roberto Luna con el número 3. Ingresa Rodolfo Sornosa con el número 11. Muy bien. Sale Roberto Luna. Ingresa con el 11. Perfecto. Vamos a confirmar. Con el número 11, el ingreso en el conjunto de Los del Norte. Hay más variantes, ¿no? Hay más variantes en Los del Norte. Con el número 17. Compañeros. Confirmar a Domenica. Rectificando el cambio, salió el jugador Roberto Luna con el número 3. Ingresó Rodolfo Sornosa con el número 17. Sornosa con el 17. Perfecto. Rodolfo Sornosa con el número 17. Recta final del partido. Atención, vamos a ver si se lleva el triunfo Los del Norte o logra descontar o remontar. Sorpresivamente, Batio Pico. Y lógicamente ingresa un hombre en defensa, ¿no? Sornosa por Roberto Luna para darle un poco de respiro en la zona defensiva porque Batio Pico también busca lo suyo y concretar por lo menos la primera. Primera, que como decíamos y sostenemos, puede cambiar el trámite del partido. Puede ser o terminar en 1 por 2 o terminar en 2 por 2. Vamos a ver qué pasa. Recta final del encuentro. Se activa Batio Pico. Busca generar, descontar en el marcador. En alto, toma y recibe. Richard Acosta ingresa al área. Se equivocó en el control, pero está adelantado. Está adelantado, lo determina el árbitro del partido. Jugamos minutos finales. Atención. Sacará el golero Carlos Mina. Sacará el golero Carlos Mina. Pierna derecha. La pone en alto. En zona ofensiva. Intenta generar peligro a Costa. No consigue nada Caicedo. Irle queda la pelota del mismo. Va a probar Caicedo de media distancia. Pero el esférico finalmente, ¿qué dice el árbitro? Que es tiro de esquina. Que es tiro de esquina a favor de los del norte. Cristian, creo que es momento de ir escogiendo el jugador del partido. Y eso precisamente estaba mirando. ¿Quién originó mucho mejor el trámite de los partidos? ¿Quién tuvo mucho más ejecutoria o mejores ejecutores en este partido? De mi lado, yo podría postular a Darling Ortega. El número 21, autor de la primera tanda. Es verdad, puede ser, puede ser. Vamos a ver luego este tiro de esquina. Levante el centro en alto. Despeja la defensa. Florín, atento estuvo. También Saúl Cortés. Busca general contra golpe. Atención. Pilota en actividad de contragolpe. Toca y recibe ahora a Yerena. Fidel Eférico va para adentro, va para afuera. Camposano se demora dos días. Es más fácil cobrar un cheque cruzado sin fondos de que Camposano logre dar el pase. Perdió toda oportunidad en el contragolpe. Y por eso te digo, ya la parte física no responde. Los jugadores se ven ya agotados. Se ven que un 2 por 0 o 0 por 12 es complicado también revertir. Todo puede pasar. En una pelota parada lo puedes concretar y puedes descontar. Pero de allí la parte física no responde. ¿Usted a quién? ¿Usted a quién escogió? Darling Ortega. Darling Ortega. Yo voy a escogerlo a Brian Caicedo, el 9, del conjunto de los del Norte, que tuvo, si bien es cierto no anota, pero tuvo actividad al momento de generar los espacios para que anote finalmente Ortega y Castro. Mi jugador del partido es Brian Caicedo. El jugador del partido del Cristian es Daniel Ortega. ¿El suyo, Doménica, tiene alguna preferencia? Caicedo, Ortega u otro. Así es, para mí también el jugador del partido comparto con Cristian. Darling Ortega con el número 21. Debido a que es el que ha tenido mayor dominio de balón, fue el autor del primer gol y propuso el pase del segundo gol. Muy bien, muy bien, buena elección. Darling Ortega, el número 21 de los del Norte, es el que nada más y nada menos ha sido elegido por esta transmisión como el jugador del partido. Atención, cuidado, y hay penal, clarito. Claro que sí que hay penal, claro que sí que hay penal. Y él pide la pelota, dice, voy yo, voy yo, atención, voy yo. Era Jorge Castro. El que caía dentro del área, y no solamente que es penal, sino que es cartulina amarilla. Le hacían la falta a Jorge Castro. Jofre Castro. Jofre Castro, perdón. Él pide la pelota, la tomaba también Caicedo, le empuja Demel Amir, déngala usted, y se la arrebata Jofre Castro. Y era una buena jugada, donde él mismo hacía la individual, la enganchaba, hacía la finta para su lado derecho, lo dejaba mano a mano al portero, y lo terminan derribando. Vamos a ver. No necesitamos bar para poder decir que sí fue penal. Atención, va a probar Castro. Castro contra Leonardo León. Castro contra León. Hay oportunidad en el penal, se puede poner esto. 3 a 0. Va a probar Castro. ¡Gol! De los del norte, le acaban de anotar el tercer tanto a Batio Pico. Desde el punto penal, Jorge Castro convierte el tanto, lo cambia por gol. El golero, Leonardo León, vuela hacia el palo derecho. Castro anota su segundo gol del partido, ahora mediante los penales. Sí, perfecto, 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 perfecta ejecución. Y esto está 3 a 0. Sentenciado, Cristian. Ya con tranquilidad, ya sabiendo que el resultado está a tu favor, la tiró del centro y un poquito a la derecha, con el portero lanzado para el otro costado, ya se pone 3, 0 por 3, este partido que lo vence de muy buena manera los del norte. Sí, sin duda alguna, con contundencia, efectividad y sin mayor sobresalto. Muy bien los del norte, equipo equilibradito. Y le digo una cosa, si no hubiese sido penal o si el jugador defensor lo hubiese dejado pasar, seguramente era la tercera. Vamos a ver si llega el descuento. Atención, cuidado, ingresaba Costa, se movía Zambrano, pero atento estuvo también el golero Carlos Mina, que en las intervenciones que tocó, le tocó por encer, lo hizo de forma muy efectiva. Ha sido victoria para los del norte, sí, 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 victoria para los del norte, ante Bastio Pico los goles, Darlin Ortega y Jofre Castro en doblete. Señoras y señores, termina el partido. Ahora, Jofre Castro aparece en segunda oportunidad anotando, el primero lo anotó Darlin Ortega, insisto que fue el mejor del partido, pero ya dos goles le ganan a uno, más allá de la ejecutoria, lo importante hay que decir cómo lo consiguió y la actividad que tuvo dentro del trámite del partido. Claro que sí, bonito partido con tres goles que hemos tenido la oportunidad de transmitir aquí en la Superliga Amateur, partido en el cual le significa victoria a los del norte ante Bastio Pico, un equipo que sin duda alguna tuvo algún momento interesante durante el duelo, pero en términos generales la contundencia estuvo a favor de los del norte, un equipo mucho más ducho en varios aspectos de la competición, prácticamente no tuvo problemas en defensa y que fue sobre todo muy efectivo a la hora de anotar, uno de los protagonistas, Darlin Ortega. Se veía que con ganas quería sacar el partido adelante, Batio Pico no lo pudo lograr así, físicamente termina mermado y Superior, tras ese penal, 0 por 3, termina el corteo. Perfecto, me confirma, la tenemos a Doménica, ¿no? Con Darlin Ortega, Doménica, usted conversa. Así es, nos encontramos con el jugador del partido, Darlin Ortega, del equipo Los del Norte, ¿qué puede resaltar de esta victoria? Bueno, no, un partido duro, pero bueno, gracias a mis compañeros se dieron las cosas y bueno, hay que seguir mejorando en este campeonato. Un marcador de un 3 a 0, ¿verdad? ¿Qué puede proponer o qué puede decir respecto al próximo encuentro que tendrían? ¿Qué podrían mejorar o qué puede resaltar para el próximo partido? Bueno, hay que seguir mejorando todavía, falta mucho en competir esto. Bueno, aquí mi compañero, y bueno, no tengo, no cansaba. Bueno, agradecerle también unas palabras a mi papito Dios, que lo tengo, que no lo tengo ya hace 3 semanas. Gracias a él, a mi compañero. Y bueno, y gracias a los, aquí a los, a la cámara que me está dando esta invitación por ser el mejor del partido. ¿A quién le dedicas sus goles? Bueno, a mi familia y a mi papá, que lo tengo en el cielo. Estuvimos con el jugador del partido, Darlin Ortega, por parte del equipo de Los del Norte. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Darlin Ortega no contenía la emoción de haber sido elegido el jugador del partido, sobre todo por este detalle, ¿no? El saber que hasta hace poquito su papá ya no lo acompaña. ¡Qué bien, ¿no? Darlin Ortega emocionadísimo. Eso es lo interesante de este tipo de compromisos, este tipo de campeonatos, que te da una añadidura para jugar por algo, ¿no? Ahora Darlin Ortega, que bajo a criterio de nosotros, a criterio de UCSG Televisión, termina siendo jugador del partido por todo lo que dio y por todo el trámite del partido. Se lo dedica a su papá, que hace tres semanas lamentablemente falleció. Esto de aquí lo proyectamos y esto de aquí usted lo vive a través de UCSG Televisión. Muy bien, vamos a ir con Doménica para que despida luego de esta transmisión que hemos tenido. Así que Doménica, victorias del conjunto de Los del Norte ante Bacio Pico. ¡Un gusto, Doménica! El gusto es mío fue compartir el micrófono con ustedes por planta baja y hasta aquí llegó la transmisión en vivo desde la cancha general de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Y no se olviden que el día martes pueden ver todo el resumen de la fecha de este fin de semana. Nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana, bueno, lo que resta del fin de semana y una linda semana. Muy bien, gracias Doménica, gracias Doménica por estar con nosotros. Un abrazo también con usted, señor Cristian Macías. Así es. Que Dios lo bendiga, que siga disfrutando de este domingo. El resumen es todos los martes a las 19 horas. Así que a la expectativa a usted de esta transmisión del repris y de los próximos partidos de la Superliga Amateur, Cristian. Esperemos continuar y seguimos aquí, por supuesto, usted sigue a través de la señal UCSG Televisión con los partidos de la Superliga Amateur Ecuatoriana. Usted lo vive en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gran partido que tuvimos el día de hoy, dos partidos a través de nuestra señal. Un torneo que sigue creciendo en expectativa y que usted lo puede vivir por todas las señales digitales y también nuestras redes sociales. Un abrazo grande, sigue en sintonía de UCSG Televisión. Quienes habla ayer, Robalino, el señor Cristian Macías y Doménica Rodríguez en planta baja durante la gran producción de UCSG Televisión. Un abrazo grande. Hacen bien. Un abrazo grande.